Sí, espera, tiene razón para ti la que va a caer el título. El título es... No, quedate en zona, quedate en zona. El título es... Sí. A dos puntas. Ay, esto es tremendo. Ah, cordón. Otra vez. Aquí presentaremos un caso de una famosa... Sí. Tampoco... ¡Ah, qué famosa! ¿De serio? No rimbombante. Es más, tuvimos que preparar todo pancartas para saber quiénes son los protagonistas. ¿Medio pelusa? No, no pelusa, no. No es pelusa, no es pelida. No, son nombres importantes. O sea... Pero algunos son más importantes que otros. Medio pelo. Escúchame, Adri. Yo estoy tratando de leer rápido, rápido, a ver quién es porque no sabemos de quién es. Porque no te lo contamos. Chicos, preparen las salidas y nos vamos rápido porque cuando digamos el nombre de la famosa... Atención. ...está corriendo porque... Empieza a sonar el teléfono de Plata Plata Mejado. La gente no va a saber quién son. No, pero sonés que pasa. Yo sé quién es. Yo perfectamente sé quién es. Además, te voy a decir una cosa. Hay mucha gente involucrada, terceras, cuartas personas. Ah, perdón. Saltica, salpica, salpica. Saltica, muy bien. El resumen es que hay una famosa... Mucho cómplice, mucho cómplice. ...que está jugando... A ver, tiene derecho porque está soltera. Muy bien. Está soltera. Aquí no hay trampa posible. Empoderada. Emputecida. Está a dos puntas y los dos muchachos, uno más que el otro, son famosos. Son famosos. Así que hablamos de tres famosos. Muy buen voto. Y el ex de ella... Sí, hay un tercero. Muy famoso. Un tercero, dos, las dos puntas. Y hay quinto, son cinco. ¿Otro más? No puedo creer. Está la famosa... ¿Cuántas puntas hay? Los dos de las dos puntas. ¿Cuántas puntas hay? El ex de la famosa y la ex de uno de los famosos. Michotito. Entendés que tampoco es muy famosa. Y la otra ex también es famosa. Y la otra ex. Son como un montón. Como un montón. Michotito. Aquí. Paga par. Comencemos con las pistas. Arranquemos. Aquí. Un cuadrado. Un cuadrado. Un cuadrado rojo. Cada uno en su cuadrado. 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 Rojo. Tremendo. Cuadrado rojo. ¿Por qué? Porque yo no hago la pista. Cuatro puntas. No, pero escuchá. Me despista la pista. No, porque... No es un... Es un cuadrado. Ay, está... De uno de los lados, la famosa. Claro. Uno de las de las puntas. El otro. Otro de la otra punta. Y el ex de ella. Y el ex de ella. El ex de ella. No es un triángulo. No es que par de pájaros los dos. No. Sino es que par de pájaros los cuatro. Él, pará. El ex de ella es la base del cuadrado. Es la base del cuadrado. Él es la base. Acá, este es... Porque él es el más famoso de todos. El ex de ella. Sostiene. Arriba ella. El ex de ella. Y acá los dos de las puntas, con los que ella juega. Sí. Perfecto. Se reentendió. A ver. Siguiente pista. A ver, esta es más difícil. Ay, porque acá ya me perdí ahora. En este caso... Porque es ella y los dos muchachos. Y el ex quedó afuera. ¿Entendés? Quedó en el cuadrado. Mucha geometría en estas pruebas. Es una bomba geométrica. Muy bien. ¿Tenés alguna pista, algún indicio que le dio con Pim? Nada, nada. Todavía nada. Hoy se me ocurrió todavía. Pero yo me diste a trabajar. Vos acá a tratar de saber quién es. Pero no ve. Quiero más. Quiero más pistas. Bueno, vamos a ver más pistas. A ver. A ver. Dejá así que estás en manos. Quiero. Tiene el colador muy abajo. ¿No ves? Siguiente pista. No ve. No ve. Aquí. Vamos a... Correte un poquito así de... Es difícil. ¿Me voy? Aquí. No, vos quedás acá. No, acá. Tú, me quedás. Sí, tú, me quedás. El ex presidente Macri. Sí. ¿Estás seguro? Ténganlo en cuenta. No, esto nos va a ayudar a saber... Claro, no son ellos. No. Si logramos que uno a uno se iguala a tres. Nos va a ayudar a saber quién es el ex de la protagonista de esta bomba. O sea, el más famoso de todos es el protagonista. ¿Qué tienen en común estas tres personas? La M. Mauricio Macri, Mario Massachessi, Mercedes Morán. Y sigo. Matías Martín, Matías Morla, Marilyn Morla. Y Marilyn. M. Siguiente pista. El ex. Ilustrativo. Que está ahí, en sombras. Qué perón, ¿eh? M. Que en realidad parece... ¿Sabes quién parece el de la sombra? Dadino. No. ¿Qué tiene? Batistuta. No, para mí es igual a Abraham Lincoln, chicos. Para mí es Abraham Lincoln, chicos. Chicos, es Abraham Lincoln. Yo dije Freud, pero es verdad. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Entonces, el ex tiene como iniciales... M. M. Igual que Mauricio Macri, que Mercedes Morán, que Mario Massachessi, que Matías Morla, que Matías Martín. Y que Marilyn Manson. Y que Marilyn Manson. Lo tengo, lo tengo, lo tengo. La mostramos. A ver, pongo, pongo, pongo. ¿Ya la tenés? Pablita. Yo también. Vamos a hacer. Ay, ya, ya, ya.